Entonces, cualquier funcionario público de jerarquía, como es el Tribunal del Órgano Electoral, tiene la obligación de denunciarlo. ¿Pero tú no crees que es lo que está buscando, Tamara? Yo creo que sería un sueño dorado para un personaje como Chi que lo demanden. Porque no hay nada más marquetero políticamente que un caudillo religioso victimizado. Pero sería un sueño dorado para Chi. Está cometiendo delitos y eso hay que informar. Y esa es parte de la desinformación que tiene la sociedad boliviana. No es víctima, es victimario. Creo que eso es lo que está buscando realmente. Porque ¿quién sabía de Chi antes de esas declaraciones? Fue presentado como tal, va a ser candidato a un coreano boliviano y punto. Ahí quedó. Empezaron este tipo de declaraciones y se volvió viral. Todo el mundo empezó a hablar de Chi. Estamos hablando de él ahora. Claro. Porque incendió el tema. Hablar de género incendia esta coyuntura. Entonces, él está en su juego. Yo calculo que en esta instancia los procesos que corresponderían tienen que ir precisamente por esa vía. Por la vía penal. La del tribunal. A ver cuándo se pronuncian los del tribunal. Pero la vía penal es otra instancia que puede permitir cuanto menos pedir garantías o ponerle un estate quieto. Ahora, más allá de que le den micrófono o que le responde, etcétera, o pretenda victimizarse, no necesariamente la gente va a crear un nivel de empatía traducida en un voto. Ojo, no es tampoco sí, solo sí. Porque este es un tema, obviamente, delicado. Pero, aunque hay sectores todavía conservadores y alguna vez cuando hacemos sondeos a través de las redes sociales, a través de algunos medios de comunicación también a nivel social, encontramos, nos encontramos con gente que medianamente tiene el criterio del otro, ya sea para molestar, etcétera. Y volvemos nuevamente al tema de la falta de concientización, la falta de educación, ese trabajo que deberíamos hacer. Pero me parece que la vía es la penal. En 10 años hubo 64 casos de asesinato de personas que, por su condición de trans o de la población LGTB, fueron asesinadas. Y no ha habido investigación ni resolución del caso, salvo uno, si no me equivoco. ¿Cuántos casos de feminicidio hemos tenido en el país hasta ahora? Vamos por los ochenta y tantos. ¿No es verdad? Y de infanticidad. Hace poco, hace poco, hoy, un tipo ha sido enviado a la cárcel porque cielo padrastro envía al nene a vender galletas en la puerta del megacenter. Entonces, ojo, ¿no? Puede ser que estemos hablando de que hay realidades legislativas interesantes, pero la realidad tangible demuestra otra cosa.